Hola mis amigos de mi canal de agroturismo, sean bienvenidos a un nuevo video, la verdad el día de hoy quiero llevarlos a hacer un recorrido por mi finca y que miren esta hermosa fluorescencia que tiene el cultivo de café la verdad llevaba varios días sin llover, entonces la verdad hasta el día de ayer empezaron a caer lluvias y esto ha despertado una muy buena fluorescencia pero antes quiero que te suscribas a mi canal, me regales tu like y compartas el video de esta forma vamos a llegar a muchas más personas, así que acompáñame la verdad esto es de mucha alegría ver nuestros cultivos de esta manera esto significa que vamos a tener muy buena cosecha el siguiente año también esto se debe a una buena fertilización y gracias también al verano por una parte que ha ayudado a que los cultivos florezcan de esta forma el café es una planta que le gusta que lo maltraten a veces entonces como podemos ver ha florecido de una manera impresionante aquí como podemos ver hay árboles totalmente floreados la verdad esto es de mucha alegría para nosotros los caficultores y esto se debe a gran parte gracias al verano como podemos ver hay árboles que están muy floreados también esta variedad es una variedad seni café 1 entonces pues la verdad yo ya la tengo en mi canal de youtube si no has visto el video y a qué altura se puede cultivar esta variedad también esto se debe a su óptima fertilización mire como podemos ver este árbol está ya con buenos granos de verde entonces pues esto es de bastante alegría para cualquier caficultor la verdad que como podemos ver también están trabajando muchas abejitas en el cultivo de café entonces la verdad esto es beneficioso para nosotros como para ellas ellas se llevan el polen de las flores y a nosotros nos ayuda para que peguen los granos de café entonces pues la verdad es muy beneficioso ver estos animalitos trabajar ya que nos hacemos un aporte mutuo este cultivo de seni café tan solo tiene 18 meses y tiene una muy buena preparación este año dio un poco de café pero no a su máxima capacidad como podemos ver otra cosa que también tenemos que tener cuidado es con las hormigas la verdad como podemos ver aquí este árbol se lo han estado comiendo las hormigas entonces la verdad si no tenemos cuidado con estos animalitos la verdad va a acabar con nuestro cultivo pero próximamente estará haciendo un video de cómo controlar estos animales y vamos a ver un lote en soca a ver cómo ha floreado en nuestra finca y esto no es tan solo el café pequeño aquí como podemos ver esta soca tiene 22 meses y ha floreado de una manera impresionante entonces esto quiere decir que nosotros como caficultores debemos implementar buenas prácticas y buenas fertilizaciones para que nuestra finca sea mucho más productiva aquí como podemos ver esta soca tiene una muy buena florescencia ya ha pasado también la cosecha entonces pues la verdad le ha quedado mucho espacio para donde florear entonces pues la verdad esto llena de orgullo a cualquier caficultor y yo sé que cualquier caficultor que mire este video se va a alegrar mucho de ver los cultivos de café así y que quiera implementar tener sus cultivos de esta forma y sus fincas que sean mucho más rentables aquí como podemos ver apenas está empezando la preparación en estos árboles como hay otros que están totalmente floreados estos apenas están apuntillando para empezar a florear esto también es la primera floración para el siguiente año entonces pues la verdad esto es algo que llena de orgullo a cualquier caficultor entonces pues la verdad esta soca está muy pero muy bonita entonces pues vamos a ver qué tanta flor pega de esta floración yo sé que ustedes se deben estar preguntando qué clase de variedad es esta la verdad esto es variedad F7 entonces la verdad tiene una excelente producción y si usted no se ha visto el video lo invito a mi canal que ahí está el video completo explicando sobre esta variedad también a transcurrir del tiempo vamos poco a poco a seguir subiendo videos de cómo sigue avanzando estos cultivos entonces de esta forma avanza la preparación en el cultivo de café para la cosecha del siguiente año en el departamento del Huila en el municipio de Guadalupe entonces pues la verdad esto es de mucha alegría para nosotros los caficultores que empiecen a preparar las cafeteras para la mitaca y la cosecha del próximo año así que espero que te haya gustado este video compartas y suscríbete que la verdad me ayuda de mucho y hasta la próxima